Bueno, muy bien, continuamos con más del ritmo de la noche. Estamos en vivo y en directo desde el municipio de Florida Blanca, en esta ocasión, desde el Auditorio Garza Real de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, que trabaja incansablemente por los niños, por los jóvenes y los adultos, en el tema artístico, en el arte, en la danza, y también en esta oportunidad, acompañados también de un excelente público, ¿cierto? Bueno, saludando en especial a la gente de Cúcuta Norte de Santander y a todos los rincones de Colombia, de todo el oriente colombiano, que en esta oportunidad se conecta con el ritmo de la noche. Agradecimientos especiales a la Autoridad Nacional de Televisión. A ustedes, gracias de verdad por preferir la televisión pública y les cuento que continuamos con más música. ¿Quieren música? ¿Sí? ¿Les han gustado los boleros? Pues, precisamente, Café Trío. El trío Café Trío en esta oportunidad nos acompaña en esta gran transmisión que hace el Canal TRO en el ritmo de la noche y que en esta ocasión, pues, bueno, tiene una trayectoria musical impresionante con un repertorio importante que nos va a estar acompañando en el ritmo de la noche. Así que, señores, nos vamos con música, ¿cierto? Bueno, muy bien. Veneno es la siguiente canción del trío Café Trío. Con retilbol soñoso tu cuerpo se desliza que tiene en tus caricias el frío del terror. No es tu mirar tan triste que a veces causa pena igual que el de la hiela que en Cuba una traición. A veces me pregunto en qué estaba pensando el día en que mis ojos se fijaron en ti. No me perdonó el haberte tirado del mal que me ha causado. Yo solo culpable fui quien sabe en qué momento el gran creador te hizo. ¿Quién sabe en qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana, si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. No puedo asegurarlo que su intención fue sana, si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. No puedo asegurarlo que su intención fue sana, si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. No puedo asegurarlo que su intención fue sana, si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. No puedo asegurarlo que su intención fue sana, si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. No puedo asegurarlo que su intención fue sana, si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. No puedo asegurarlo que su intención fue sana, si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. La culpa no es de Dios.